Muy buenas tardes, vamos a dar el informe de la vacunación masiva hasta el día de hoy, martes 23 de febrero, hasta las 17 horas, que es el corte que hacemos en base a la información que se recibe desde todo Chile. Hasta las 17 horas de hoy, tenemos la suma de 87.264 vacunados en Chile, lo cual, sumados a los vacunados anteriormente, da la cifra de 3.037.063 personas vacunadas. Hemos sobrepasado los 3 millones de vacunados en Chile y esto nos debe llenar de orgullo y agradecer, obviamente, a la atención primaria, a los alcaldes, a la capacidad que tiene el Estado de Chile de llevar a cabo esta hazaña y, obviamente, felicitar a todo el personal de salud. Y lo más destacable, más del 50% de los vacunados tienen más de 65 años de edad. 1.805.930 personas vacunadas tienen más de 65 años de edad y esto es justamente una de las metas que nos fijamos. Vamos a vacunar primariamente a los adultos mejores, como le gusta llamar a nuestra primera dama, a los adultos mayores, que han dado su vida trabajando por Chile, dedicándose a producir, a criar hijos, criar nietos, trabajar en el hogar. Muchas mujeres en el pasado solo trabajaban en el hogar y muchos hombres que dieron su vida y ahora son jubilados, están descansando, dieron su vida por Chile, son la mayoría de los que hemos vacunado. 1.805.930 mayores de 65 años. Paralelamente, para terminar con el informe, quiero mostrarles el calendario e insistir en algo muy importante. Estamos vacunando también a los pacientes con comorbilidad. Ha habido mucha mala información en ese sentido. Hoy día, martes 23, trabajadores de la educación entre 50 y 54 años y personas rezagadas con y sin comorbilidad. Es decir, una persona de 65 años o más que tiene diabetes, que tiene hipertensión, puede vacunarse. Mañana, miércoles 24, trabajadores de la educación preescolar y escolar y auxiliares también de la educación, como me hicieron ver hoy día, entre 45 y 49, jueves, trabajadores de la educación entre 40 y 44 y siempre personas rezagadas mayores de 65 años de edad y con y sin comorbilidad. Para el viernes 26, todas las personas rezagadas de cualquier edad pueden concurrir a vacunarse. Todas las personas rezagadas, mayores de 80, mayores de 90. Y continuar con aquellas personas mayores de 65 años que tengan comorbilidad o que no la tengan, pero nosotros estamos vacunando a las personas con enfermedades crónicas, que es lo mismo, comorbilidad. Diabetes, hipertensión, problemas pulmonares, problemas cardíacos. Con esto, damos por terminada el informe de hoy día. Y felicitar una vez más, habiendo sobrepasado los 3 millones de chilenos vacunados, felicitar a la atención primaria, alcaldesas, alcaldes y a los funcionarios de salud. Muchas gracias. Que tengan una muy buena tarde.